Hostia Uy No, no, es esto de aquí Es una corriente Anguila Hostia, que hay anguilas, hay anguilas ¿Qué te crees lo que esta sonando? Me ha cargado el móvil Suenan las anguilas y el tío se tira, el idiota Te caen medusas también, tú Medusas ¿Sabes que a mí de pequeño me picó una medusa? ¿Qué animales os han picado a vosotros? A mí un erizo de mar ¿Al Ken sé que le picó un erizo? Eso no te pica, brother, eso lo pisas porque Eso porque lo pisas y eres retrasado Por eso no… A mí te pico una serpiente, Ken No, un escorpión A mí también, a mí también me picó un escorpión Un alacrán, en verdad Ah sí, un alacrán A mí me ha picado, mira, una medusa Una medusa Una araña Una abeja Y… ¿Qué más? A ver Y un pez araña Ah, eso no A mí… A mí… A ver, medusa Aquí en Barcelona es muy normal que te piquen Porque hay muchas en la playa No, mosquito no cuenta, brother Eh… Eso en todo el mundo Claro, la abeja también es bastante normal allí Una abeja me picó también, sí Sí, la abeja me ha picado Él… Un alacrán me picó una vez Y una araña también me picó Y aquí también me picó una araña El año pasado, ¿te acuerdas? Ah, sí, es verdad ¿Qué otro bicho así raro? A mí una morena A mí una rubia, a mí una rubia Y, no, Chico ¿Y cómo estás raro? Xeee Brother, vamos a matar a estos dinos, vamos Perico salvaje, me han picado Bueno, de así cuenta como un día Artículo salvaje Sí, porque yo agarraba los pericos Te pico un periquito padre Pero eso no pica, brother Estamos hablando de rollo veneno o mierdas así Ah, vale, vale Claro, algo con veneno Hay un bicho negro Creo que es el que mata abejas, abejero Es negro azulado Eso me picó en la planta de ti, hermano No sé cómo se llama Son unas abejas negras azuladas todas Pasa, Nefa Pasa, Nefa Ya está, Nefa, pasa A mí me picó un bicho Allá en Andorra, ¿se acuerda, Exus? Cuando estábamos volviendo la caja Una mosca rara Una mosca rara ¿Estáis pasando? Sí Abejorro Es verdad, te picó algo raro, ¿no? Es verdad Pero eso no tiene veneno, eso Estamos moviendo la caja del... ¿Qué han hecho? De la pirula ¿Cómo te picó la lacra? En un zapato No, más Lo tenía... Venía de campo A ver Por aquí, por aquí Venía del campo Y... Más, se había quedado como en un pantalón Y donde lo... No ¿Qué? ¿Qué pasa? Te ha salvado la vida, que lo saben, ¿no? Sí Eternamente agradecidos ¿De qué película es eso? A ver que lo sabe Eh... Pues no, no sé Me han salvado la vida Eternamente agradecidos Vale Eh... ¿Dónde coño es esta mierda, tío? Tío, hay que seguir por aquí ¿Cómo odio la su...